hola hola amigos del facebook muy buenas tardes muy buenas cómo se encuentran aquí su amiga mayito mire ando en la ciudad de carahay estoy aquí en fiesta auto insurance y aquí es vino a promocionar mi evento también miren chicos no se pueden perder de esta noche súper padre déjenme les platico que quien fiesta auto insurance pueden también hacer los taxes y tienen el servicio de envío de dinero a todos lados así así que si quieren enviar a méxico cual o al salvador honduras ecuador colombia venezuela donde sea ahora ya tienen este servicio implementado de envío de dinero y yo aquí promocionándoles porque pues miranda es una gran mujer y pues ya se está encargando de todo está haciendo ahorita taxes aquí pueden hacer los taxes si no han hecho los taxes digan que mayra los mandó aquí en la ciudad de carahay fiesta auto insurance en carahay pueden venir y hacer sus taxes cambiarse de aseguranza ella les va a dar una muy buena atención al cliente también les quiero decir algo muy importante les pido mil disculpas que todavía no he podido hacer el programa como lo había prometido y esperado por razones de producción así que pero lo voy a hacer no me gusta quedarles mal así que eso eso va porque va eso donde están chicos chicos a ver saludos a todos por eso hice este videito porque me encuentro aquí con mi amiga y ella ella pues aunque nos está apoyando para este evento fiesta auto insurance está apoyando para el evento del lunes 10 de febrero porque lunes porque lady's night porque muchas preguntas es un evento nuevo es un evento pensado por el día del amor y la amistad y por la amistad que tengo con mis amigas voy a hacer algo bonito para ustedes un regalito un regalito porque porque el ojo también quiere su parte o sea y pues porque no un showcito ahí bonito muchas que vienen de zumba saben que el baile es un arte y pues que mejor que un arte exclusivo solamente para mujeres en un show con solo por hombres bueno en fin las espero es el día lunes en el 6611 eastern avenue en la ciudad de bell gardens es en un salón así que solo mayores de 21 años pueden asistir a este evento solo mujeres solamente mi personal va a ser hombre y los bailarines pero lo estoy haciendo con mucho cariño espero que me apoyen ustedes mujeres todas invitadas todas así que inviten a más mujeres para crear una una revolución y una diversión y bueno mañana voy a tener un show especial en la ciudad de fontana no sé si ustedes supieron pero quiero platicarles rapidito acerca de lo que pasó en el en diciembre 26 me cayó la pared encima de mi carro si alguno de ustedes no saben pues entérense y desde ahí me quedé sin carro lamentablemente he esperado respuestas al abogado y tanta cosa y en fin es todo un alboroto que mañana lo vamos a platicar eso es una es una es una gran dificultad hola 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 ya llegaron las las invitadas por ahí las amigas las amigas puntocom bueno en fin hay muchas polémicas y hay muchas cosas que yo he platicado con gente que sabe acerca de esta situación que me sucedió lamentablemente una situación que cualquiera puede haber pasado que cualquiera le puede pasar que no se lo deseo a nadie doy gracias a dios que no me cayó la pared encima a mí ni a ninguna de mis hijas gracias a dios de verdad pero créanmelo no los quiero poner a llorar porque eso no lo verán en mí primeramente dios pero lo que sí es que he pasado un mes chicos porque nadie me responde o sea nadie me responde y lamentablemente pues ahorita estamos estoy rentando un carro me sale carísimo y estoy ya la aseguranza se encargó de pagar mi carro pero por otras circunstancias todavía no puedo sacar un carro porque en fin cositas como esta vamos a platicar mañana que si a alguien le pasa situaciones o circunstancias así que son difíciles acerca de las aseguranzas y todo eso que lo pueden que ustedes quieren saber verdad que no sé el tipo de póliza cuál es la más recomendable que por qué es más barato o sea qué tipo de carro en fin son cositas que aquí en este país el carro no es un lujo es una necesidad especialmente si ustedes tienen hijos como yo tres y pues me gustaría mañana platicarnos mañana con mi amigo roberto aguirre en la ciudad de fontana directamente en su negocio y también hacerle un videíto especial porque para que vean todo lo que él hace porque él es también un líder comunitario también es mi paisano de ecuador así que arriba ecuador a mucha honra y bueno quería aprovechar a hacer este vídeo sencillo ya que es miércoles y también hacerles la invitación oficial para el día lunes 10 de febrero en la noche de mujeres solo para mujeres ladies night vengan conmigo a disfrutar vamos a tener shows sorpresas rifas y pues bueno las espero es de ocho y media a once y media de la noche les repito en el sesenta y seis once Eastern Boulevard ciudad de Bell Gardens gracias a mi querida amiga Viridiana que nos dio la oportunidad de estar en su local muy bonito muy grande con parqueadero y todo así que no se preocupen hay parqueadero y si quieren y si quieren ser sponsor de este evento pues nomás contáctenme y pues ahí voy ahí vamos a trabajar juntos quiero hacer un saludito ver a todos los que están conectados aquí Indira Mir sí sí ladies night mascarade party yeah JD power sin Mario Luis Soriano Sánchez Douglas mi amigo también que tengo que ir a visitar Jaime Trejo what's up baby thank you Joni Ortiz Ari de la Paz Manuel Maldonado Luis Romain Robert Gaywood saludos a todos Yasmín Villalobos Servando Gómez José Laris bueno saludos a todos a mis amiguitos y también mañana los espero en la tequila restaurant en la ciudad de Maywood donde estaré con una fiscal de hierro y tendremos un gran invitado súper especial que es el bachatero así que bachateame mami si ustedes quieren vengan y acompáñenme mañana a la tequila restaurant a pasar un buen rato también ahí en las noches de karaoke así que chicos yo creo que por hoy quería hacer este videito introducción recordatorio anuncios una vez más les pongo aquí estoy en la ciudad de Carajay en fiesta auto insurance en el negocio de mi querida amiga Miranda Wentworth que pues está haciendo taxes las aseguranzas y también el nuevo servicio de envío de dinero así que chicos si ustedes quieren promocionarse conmigo háblenme ahí trabajamos juntos y esperen porque ya les voy a tener más sorpresas nomás esperen un poquito de mi chance estoy pasando una situación un poco dificilita pero así ya ven lo que quiero transmitir es una actitud positiva ante cualquier adversidad siempre digo que las cosas pasan por algo Dios tiene preparado mejores cosas para cada uno de nosotros y si yo sirvo de inspiración o que esto me sirva para algo para que a la otra persona le ayude pues excelente excelente gracias a Dios estamos vivos y hay que darle gracias a Dios los espero mañana en la ciudad de Fontana voy a estar como una o dos por ahí voy a estar ahí vamos a hacer este video de información sobre accidentes aseguranzas y como agarrar un carro ok así que espérame mañana bye bye besitos los quiero mucho a todos Juanito Contreras ópera Jasmine Villalob listo fiesta auto insurance y ahí está mi evento de ladies night ladies night mask party listo listo ok chicas chicas de los ángeles y alrededor vamos a tener muchas invitadas especiales en muchas mujeres empresarias emprendedoras bellas que tienen derecho a divertirse gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.